¿Estás triste? ¿Estás deprimido porque su carrera atlética ha terminado? ¿No quieres ser un objetivo aburrido o gordo? ¿Ni un estrónoma loca? ¿No te preocupes? Nuestros científicos habían recibido una patente después de varios experimentos. Era bueno que los científicos nunca hubieran parado sus experimentos. Las gafas. Cuidamos que tú hayas visto un producto como las gafas. Puedes llevar las gafas para entretenerte o hacer ejercicio. Visita nuestro sitio, descargara tu video favorito y súbelo a las gafas. ¡Y disfruta! Mi video favorito es de Ali. Buenas noches en el canal. Puedes comprar las cartas en 3 pagos fáciles de $39.95, más impuestos. ¡Aceptamos tarjetas de crédito y las tarjetas de débito! ¡No esperes! ¡Llama ahora!